Telecentra tiene un nuevo Deco 4K con tecnología Android TV con todas las apps y el entretenimiento que más te gustan en tu tele de siempre. Ahora con Telecentro, tu tele pasa el parque nunca, Flor, mirá esto. Y para qué aventura estamos hoy, peli de dragones, naves espaciales. La que quieras, pero que sea hiper pochoclera. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Ahora sí, llegó un momento divino en este Cantando 2024. Arrancan en esta pista durísima pero hermosa a la vez la pareja de Marito Juárez y Rocío Quirós. Música, señores, y a cantar. Vino por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce, caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita a tocarla suavecita. En mi piano a veces triste. La muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y voluntad. Para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta. Como brilla fuerte y alta. Cada día una conquista. La protagonista es ella también. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. Muchas felicitaciones. Un litro de té de tilo, ¿no? No, terrible. Bueno, les cuento. Mientras tanto les cuento que presenta las nuevas Tokio. Aptas para todos los deportes indoor. Están diseñadas para todos los atletas que buscan alcanzar su máximo rendimiento con toda la tecnología de la suela antideslizante con giro y la capellada súper reforzada. Están buenísimas. Supera tus límites con las nuevas zapas Tokio. Conseguirás el mejor alcanza de deporte de todo el país. Flor, mirá esto. Ahora sí, momento de una nueva pareja que llega al cantante. ¡Vamos! ¡Ahora sí! Vamos a ver, porque ahora está pasando algo lo que me está pasando a mí con Juan. Ahora va a empezar a pasar peor. Ah, claro. Porque la bomba puntúa. Yo no puntúo. De última yo me lavo las manos. ¿Será justa? La bomba tiene que puntuar. Así que vamos a ver si es exigente o no es exigente con el hijo. Bueno, entran ellos. Los esperábamos. Nos encanta que estén acá. Hola, bienvenidos al Cantando 2024 a Juliana Pichoni, Tiago Grifo. ¡Bienvenido, Tiago! ¡Vamos, vamos, Tiago! ¡Bueno! ¡Cuarteto, papá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está esta pareja? Bienvenidos. Muchas gracias, gracias. ¿Están contentos de estar acá? Sí, la verdad que sí, muy, muy feliz. Yo, por lo menos, que ya he tenido la oportunidad de hacer un bailando, un cantando. Antes, la verdad que muy contento de volver acá a la producción, ver tantas caras conocidas, los cámaras. La verdad que muy contento. ¡Feliz, feliz! ¡Qué bueno! Bueno, va a estar mamá puntuando. ¿Cómo te llevas con la situación de que esté mamá puntuando? ¿Es exigente, Gladys? Sí, sí, sí. Con vos, digo. Porque con los demás es exigente, pero con vos. Artíficamente sí, me ha marcado algunas veces muchos consejos, muchas cositas, pero espero que se porte bien ahora. Si no, va a haber quilombo familiar también, ¿eh? No, no, ya. Hay quilombo familiar, ¿eh? Escuchame, ya venimos, ya te pido por favor respiremos, necesitamos un poco de amor. No, no, estoy transpirando de antes de salir, chico. Ya estabas atrás. Escuchame. Gladys, ¿a vos qué te pasa con esto de verlo a tu hijo cantar y...? No, me pasa de todo, la verdad que generalmente no puedo escucharlo cantar porque me emociona tanto, su voz, su todo. Es tan expresión es tan expresivo cuando canta, lo hace con tanta pasión, lo hace tan bien que yo digo, ay, voy a escuchar a mi hijo, me levanto un día, voy a poner, voy a escuchar a mi hijo. Y pongo algo y nunca termino de escucharlo, nunca porque me pongo a llorar siempre. Y ahora la entiendo a mi madre cuando me decía cuando me veía en la tela o algo, no te pude ver, hija, porque te empiezo a ver y lloro. Y ahora la entiendo a mi mamá y nada, él sabe lo que es para mí. Primero, mi vida entera, mi hijo, cuánto lo amo, que estoy tan inmensamente, así como vos hablás de tu bebé, para mí siempre va a ser mi bebé, ya es un hombre. Y él cortó el cordón, él decidió irse a los 18 años de casa a buscar su vida, a buscar su música, a hacer su carrera. Estoy inmensamente orgullosa de él como hijo, es un hijo muy respetuoso, conservamos todas las tradiciones de mi provincia, de nuestra provincia, de por ahí hasta el de usted, mamá, usted. No sé qué palabras se podrían utilizar para decir el orgullo que siento de vos, hijo. Gracias. Y lo orgullosa que estoy, lo agradecida. Yo también de vos hasta el final. Bueno, voy a dar un consejito a ustedes, relájense, concéntrense, que los queremos escuchar. Estamos muy antiguos en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo Sé que eso no es cierto Porque es lo cierto Apenas un instante Vivir de sueños Es lo verdadero Tú dese Toma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía Por siempre soy o mía Mujer, niña y amiga Mía Mía Por siempre soy o mía Mujer, niña y amiga Mía Por siempre soy o mía Mujer, niña y amiga Mía Mía Por siempre soy o mía Mujer, niña y amiga Mía 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 Por siempre soy o mía Mujer, niña y amiga Mía 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 ¡Qué lindo, eh! Te vi temblar. Estaba nervioso, estaba nervioso. ¿Se dan cuenta lo que es esta pista? ¡Ay, ay, ay! Diablo es un cantante, sabe de esto, sabe de escenarios, y sin embargo lo vi temblar. Eso tiene esta pista. Así que te come, ¿viste? Tremendo, sí, sí. No me acordaba, no me acordaba que tanto así, pero... Bueno, bienvenido nuevamente entonces. Vamos a ver qué opina Aníbal. Muy buenas noches, Tiago y Juliana. Buenas noches. Bienvenido. Eh, obviamente que cantás bárbaro. Hubo un momento en el acopre con las voces. Tengan cuidado, porque por ahí se van a... desafinan cuando van al dúo. En dos comienzos hubo, en las dos uniones, un petit. Para tener en cuenta. Sí, sí. Y tal vez vos tengas que bajar un poquito el volumen. Porque si no, estás arriba de la voz de él. Sí. Ok. Ok, está bien. A ver. Bueno, él tiene el puntaje. Sí, secreto, así que lo sabremos luego. Gracias. Bueno, a ver qué opina el señor Flavio Mendoza. Tiago, Juliana, equipo, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, cantan, después de lo que venimos escuchando. Dios mío, es como un bálsamo para la vida. Mira, pero también no se puede juzgar a los cantantes profesionales. Son dos cantantes profesionales contra el resto, que es un cantante profesional con uno que ni hay. Necesito que la apuesta, que lo que propongan también sea diferente. Estuvo lindo lo que cantaron, me gustó, me parecen lindas las voces, pueden hacer muchas mejores cosas. Pero me parece que en este certamen también hay que buscar eso, ¿no? Buscar algo que también sea diferente de ustedes los cantantes. Pero no está mal, ustedes son muy buenos. Pero yo voy a empezar tranquilo. Quiero ver mucho más de ustedes. A ver, a ver. Cuatro. Cuatro, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué es lo que opina Milet Sigueroa. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Tiago. Un placer escucharte. Realmente, qué bueno, qué bueno que entre, ingresen cantantes realmente profesionales. Se cumplió, pero quiero verte algo más jugado, como dice Flavio, porque ya estamos a mitad de la competencia prácticamente. Ya queda un poquito más. Y sí, es verdad que tu compañera un poco, el audio de la compañera estaba un poco más alto que la de él. Pero estaría bueno que estén acoplados para que no se sienta un poco ruidoso. Me gustó mucho. Yo le voy a poner este puntaje por la bienvenida. A ver. Eso. Porque estuvo muy lindo, muy armonioso. Siete. Siete, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos. Yo creo que a los cantantes profesionales, por lo que estoy entendiendo, se les va a exigir un poco más. Entonces, van a ser un poco más rigurosos con los que no cantan. Entonces, bueno, porque ahí vi que cuando puso un cuatro, la bomba levantó los ojos. Pero creo que estoy entendiendo que va a haber mucho más rigurosidad. Hace tiempo que no te tomás unas buenas vacaciones. Reserva ya. Reserva ya en multitravel.com para este verano. Y viajá a Cuba. Viajá a Calle Largo. Ocho noches de hotel. Escucha bien. All inclusive. O sea, todo incluido. Los aéreos. Todo. Mil quinientos noventa y nueve dólares. ¡Tremendo! O elegí Brasil. A mí me encanta Brasil. Porto Seguro. Con aéreos. Siete noches. De alojamiento. Todo. Sí. Por 859 dólares. Haceme caso. Reserva ahora tus merecidas vacaciones y pagadas. En cuotas fijas. Sin interés. Entra ya a multitravel.com. Especialidad en viajes. El mejor precio alrededor del mundo. Mirá. Reserva ya tus vacaciones para el verano. Viajá a Cuba Calle Largo. Las mejores playas del Caribe. Aéreo y hotel. O la inclusive por mil quinientos noventa y nueve dólares. Viajá a las mejores playas de Brasil. Porto Seguro y Arrayal. De tus ochocientos cincuenta y nueve dólares. Reserva tus vacaciones en cuotas. En multitravel.com. Muy bien. Momento de Marcelo Polino. Buenas noches participantes. Bienvenido. Por fin. Hay gigante. Que podemos disfrutar. Quiero escuchar tu música también. Trae tu música, por favor. Porque hay mucha gente que se tiene que conectar con lo que hace. Que es muy lindo. Gracias. Así que tu compañera es una fenómena. Así que me encantó. Gracias. Yo voy a bajar un punto porque me temo que tu madre te va a poner más tres. ¡Ay! Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. La onda del amiguismo empezó acá. Sí. Acordate lo que yo te digo. Buenas noches. Cuatro. Muy bien. Gracias. ¿Ustedes ya se conocían? Quince. Nos conocimos en los ensayos. Acá. Hace muy poquito. Porque me han dicho que vos sos una gran cantante. Bueno, es cuestión de que vayan encontrándose ustedes, ¿no es cierto? También. Total. Canta impresionante, Yuli. La verdad que espectacular equipo con Nico. Muy bien. Muy agradecido. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Nos conocimos ahora, hace poquito. Tuvimos poquito ensayo, pero nada, ya nos vamos a ir conociendo de a poquito. Mientras acá pasa el arte, atrás Mimi se está tocando con su compañero, vaya el señor. Ay, ay, ay. Es el paqueteiro, el paqueteiro loco. Bueno, no vamos a empezar por vos, mamá. Claro. Te vamos a dejar para el final. Vamos a empezar por Sandra. Vamos a hacer al revés ahora. Pero, ¿cómo no? Bueno, Sandra, vamos a ver. Buenas noches, bienvenidos. La verdad que me gustó. Cantan, evidentemente cantan. Me parece que va a dar para mucho más. Sentí que había muchos nervios, pero linda, nervios lindos, emoción. Me encanta la canción. Me parece que están lookeados divinos. Y yo le voy a sumar un poquito porque a mí me gustó mucho. Muchas gracias. Más uno. Bueno, 16. 16. Muy bien, venimos muy bien. Vamos a ver Lourdes. Hola, chicos. Bueno, nada, la verdad es que Tiago nos conocemos hace mucho y la verdad, como decía el jurado, realmente, yo también creo que la bomba te va a poner un 10, así que no sé qué hacer porque también a mí me la banqué, obviamente, me parece que tienen que pasar sin problemas para demostrar mucho más. Hubo algunas caladitas en las armonías, pero me parece que fue factor de los nervios y admiro y quiero transmitir esto también a los que recién empiezan, que muchas veces se siente como nervioso y dice, no, ya los profesionales, yo creo que cuando te dejan de pasar los nervios hay que dejar el escenario. Dedicate a otra cosa. Así que felicitaciones, que lo vivan como si fuese la primera vez. Muy bien, Marcelo. 19. Muy bien, vamos a ver ahora sí qué opina mamá. Sí, sí objetiva, ¿eh? No, por supuesto. Siempre, hijo, siempre, siempre va a ser así. Sí, la verdad te doy la bienvenida a la pista nuevamente, ahora ya cantaron. Sí, noté un poquito de nervio, no solés ser así nunca, de hecho tenés escenario, acabá de llegar de una gira. Ella canta muy bonito, pero sí hubieron detalles ínfimos para mí, así que obviamente que recontra espero, para mí fue un bálsamo, imagínate, después de lo que acabo de escuchar hace tres segundos, un bálsamo es como, no sé, ¿dónde están los más, chicas? Bájale, bájale. Más, ok, entonces acá. A ver. Porque espero todo lo que sabes hacer. Te lo dije, te lo dije yo, te lo dije yo. Ahí está compensado el punto. Pero ¿cuánto me bajaste vos, uno o dos? No, yo sabía que iba a poner más tres. Pero pará, no se podía, Flavio le puso lo mismo también que le puso a Mimí. Perdón. Flavio le puso un cuatro, o sea, qué tal. Le puso un cuatro a Mimí, le puso un cuatro. No sé, noche completa para la bomba, porque está su hijo y su novio. ¿Cómo? ¿Cómo su novio? El novio presente, familia completa para la bomba esta noche. ¿Está el novio de la bomba? ¿Ese es tu novio? Mirá. A mí me dijo que era el esposo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Pero cómo está? ¿Querés pasar? Uy, qué nervio. No, 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 no. ¿No quiere ser el bombo? No quiere pasar. Claro que no, por supuesto que no. No quiere pasar, dice la bomba. Y no. No quiere pasar, no. Tenemos que hacer el aguante acá al muchacho. Que pase, que pase. Gracias a vos, maestro. Gladys, ¿cuánto hace que están juntos? Te amo, te amo. Y hace dos años... ¡Lo quiere blanquear! No, no. Pero pará, quiero decir, que pase no. Para mí que pase, ¿eh? Vos mirá. Para mí que pase. Te amo, te amo. Está blanqueadísimo, todo el mundo lo conoce, Luciano. Estamos juntos hace más de dos años. Hola, amor. Hola, amor. Hola, amor. Que le dé un pico, que le dé un besito. No, no. ¿Cómo querés que pase? Ahí, tranquilo. Luciano, hacete amigo. No, no, ahí, ahí, tranquilito, mi amor. Vos, aparte, vos tampoco querés pasar. Me encanta que haya amor porque necesitábamos un poco de amor. Estuviste recién en todo lo que pasó, estabas bancando ahí. Muy atento, muy atento. Bueno, entonces ahí necesitamos un poco de amor. ¿No querés venir a darle un poquito de amor? No, estamos bien. No, no, no. Gracias. Tiago, ¿cómo te llevas? En casa, en casa quiero amor. ¿Cómo te llevas con tu padrastro? ¿Cómo estás con la bomba? Padrastro es muy fuerte. Espectacular, espectacular. Con Luz, una buena persona y lo quiero mucho, lo quiero mucho. Muy bien, me encanta. Que quede claro que yo también lo quiero mucho y soy su, soy su. Claro, porque después la gente va a creer, viste, no sé. ¿Por qué no lo dejaste pasar? Porque no, porque él se dedica a otra cosa, es licenciado en higiene y seguridad, tiene una empresa. Pero esto es un estudio de televisión, ¿no? Pero está ahí, ya está, ya lo mostraron, ya lo mostraron, ya está, está bien ahí. No querés que sea protagónico. ¿Vos estás solo? ¿Tiago estás con alguien? Estoy, estoy en pareja, estoy acompañado ahí, muy bien. Mando un beso ahí para Córdoba, para la familia. Ah, bueno, porque traerá en algún momento. Tampoco dice nombre, como que. En algún momento, vale, vale, Valentina. ¿Estás estable o seguís tiroteando? No, 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 estamos bien. Ya crecimos, ya crecimos un poco. Porque mi amor, vale, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. No se amala, no se amala. Entre fantasma no nos pisamos la sábana. Claro, sos un tiroteador nato, pero por ahí viste que siempre en algún momento se sienta cabeza. Y ya, 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 ya. ¿Vos estás sola? Bueno, que les vaya muy bien. Vamos a... Vamos a... Gracias.